bienvenidos al programa TV Amazonía Noticias. Hoy estamos miércoles diecisiete de mayo. Agradezco a Dios y a mi familia por darme las fuerzas y el apoyo moral como siempre. Bien, queremos contarles en este programa que el día de ayer hemos estado presente en el lanzamiento del treinta y cincoavo aniversario de la provincia de Padre Abad. Hemos estado ahí con las autoridades y hay una visitante ilustre que ha estado también presente en la provincia de Padre Abad en la en el lanzamiento y bueno ha sido declarada pues visitante ilustre ella. Vamos a contarle en el transcurso del programa eh vamos a presentarle en las entrevistas que tenemos de este viaje que hemos hecho hasta Aguaitía y donde lo celebraron lo celebraron o en todo caso donde se hizo el lanzamiento fue en el emblemático turístico el ícono turístico de Padre Abad en el velo de la novia. Impresionante eh la cadarata del velo de la novia hemos estado ahí también vamos a tener eh todo un programa completo a través de Perú maravilloso no se lo pierdan todos los martes y jueves a partir de las siete de la noche así que eh prepárense porque vamos a tener un reportaje completísimo de todo ese viaje que hemos estado eh el día de ayer en esa provincia de Padre Abad en Aguaitía. Bien entonces las entrevistas de tanto del alcalde y de la eh visitante ilustre que se lo van a contar luego eh vamos a tener al casi al final del programa del día de hoy. Bien si tienes algún comentario que hacer al programa puedes llamarnos al nueve seis uno nueve seis dos dos nueve nueve o en todo caso escribirnos al correo electrónico Gacetu Cayalina eh arroba hotmail punto com y en todo caso también a nuestras redes sociales eh Facebook, Twitter y YouTube. Iniciamos con las informaciones el día de hoy la primera tiene que ver con una nota que nos ha llegado desde la municipalidad de Coronel Portillo en donde por primera vez desde hace veinte años un alcalde provincial empezó a erradicar bares de la última cuadra del Girón Inmaculada. Imagínense, estos bares ocupaban lugares ilegalmente. ¿Qué les parece? Veamos las imágenes de esta primera nota. Venían ocupando por más de veinte años los espacios públicos en la cuadra diez del Girón Inmaculada. El funcionamiento ilegal de bares y antros de perdición ponían en zozobra a los vecinos y transeúntes por la aparición de delincuentes, ebrios, drogadictos y prostitutas. Todo este panorama desolador ocurría ante el desinterés de anteriores autoridades. El alcalde provincial Antonio Marino de una vez por todas puso fin a este problema erradicando de raíz bares de dudosa reputación, imponiendo el principio de autoridad y recuperando estos espacios públicos a favor de la comunidad donde tiene planificado ejecutar importantes proyectos. El último fin de semana, la municipalidad de Coronel Portillo, a través de la subgerencia de ejecutoría coactiva, con el apoyo de la Policía Nacional y miembros de Serenazgo, luego de haber agotado el procedimiento administrativo para que desocupen el lugar de manera pacífica, se procedió al desalojo y demolición de estos establecimientos precarios, en cumplimiento a la resolución gerencial número 383-2014 de la Gerencia de Administración Tributaria. Los propios, llámese invasores así de esta vía pública, eran conscientes de que durante aproximadamente 20 años ellos estaban ocupando ilícitamente la vía pública. En tal sentido, no ha habido resistencia, no ha habido fuerza, no ha habido ningún desmán, pero ahora ustedes están viendo que hoy día luce más despejada, no hay borrachos, como se dice, ebrios, no hay drogadicción y probablemente prostitución que había en esta área. Con el uso de la maquinaria municipal, se destruyeron estos bares que ocupaban las veredas, cuyos propietarios evadían sus responsabilidades tributarias y utilizando artimañas, lograron acceder al servicio de luz eléctrica y agua potable. Hoy, la zona luce despejada, libre de personas de mal vivir, donde ahora fluye el tránsito vehicular y peatonal con total normalidad, trasladándose durante el día y la noche al embarcadero fluvial. Los vecinos del lugar felicitaron la decisión de la autoridad provincial, mejorando la calidad de vida de la población, retornando la tranquilidad que habían perdido por más de 20 años y olvidados por anteriores gestiones. Donde antes la delincuencia y la prostitución se habían apoderado del lugar, ahora están más tranquilos y contentos por el trabajo indesmayable de nuestro alcalde provincial, Antonio Marino. El alcalde ha hecho un trabajo que ningún alcalde lo hizo, ¿no? Mucho tiempo esto, verdaderamente que daba un asco de ver, de venir para pasear por estos lados. Ya está por limpiar, ya no hay nada, ya o sea que ya se desorientó la gente, todo ya, por acá, por allá. Antes no había pum, la gente, era como ratos. En buena hora que la municipalidad les está desalojando, porque era un peligro para los ciudadanos que vivimos por este sector. Que sea así, pero alcalde, ¿no? Erradicando todo lo que es los sitios de de mal vivir. Estamos en el programa TV Amazonía Noticias, en los desayunos de Gaceta Ucayalina. Seguimos con las informaciones y los especialistas del COER Ucayali capacitaron a personal del INPE con el objetivo de prepararlos para los primeros auxilios y defensa civil. Se lo contamos a través de esta nota. Los especialistas del Centro de Operaciones de Emergencia Regional COER brindaron un curso de capacitación dirigido a los internos y personal administrativo del Instituto Nacional Penitenciario de Pucalpa, con el objetivo de prepararlos en gestión de riesgos de desastres, defensa civil y primeros auxilios. Marcos Lozano Oliar, director del COER, destacó el apoyo del gobierno regional de Ucayali para la realización de la actividad, con la que el personal aprende cómo tiene que reaccionar y dónde colocar a los internos en caso de desastres. Del mismo modo, en cuanto a primeros auxilios, defensa nacional, liderazgo y valores, así como en el aspecto de seguridad. Ya hace un mes atrás nos ha enviado una documentación con la finalidad de poder venir y capacitar a todos los trabajadores que prestan la seguridad correspondiente a todos los internos y también para el personal administrativo, consistente en todo lo que es gestión de riesgos de desastres, defensa civil y primeros auxilios. Motivo por los cuales estamos el día de hoy con el grupo número tres, que es el que ha salido de Franco el día de hoy a las ocho y media de la mañana y a partir de las nueve están recibiendo la capacitación en todo lo que es forma, cómo es que deben evacuar, cómo es que deben trabajar al momento que se presente un fenómeno natural, llámese un sismo, una inundación, cómo es que tienen que poner a todos los internos en las partes seguras para poder evacuar. Es un trabajo más o menos de aproximadamente cuatro horas con el primer grupo, la próxima semana vamos a venir para dictar al grupo número dos y consecuentemente también al grupo número uno, son tres grupos que se encuentran trabajando acá en el INPE y están bastante pues entusiasmados con la forma como se está llevando el curso, también se les ha dado algunas charlas de lo que es la defensa nacional, lo que es liderazgo y valores de comportamiento para con la sociedad. Esta capacitación beneficia principalmente a los que elaboran en el establecimiento penitenciario, participaron como ponentes los mismos especialistas del COER quienes comprobaron la necesidad del curso que suma al proceso de formación que se desarrolla basando una sólida formación ética y moral como condición básica para un desarrollo laboral eficiente. El señor Alcaide que en coordinación con el gobernador regional es que se está haciendo este tipo de capacitación y es ahí donde estamos aprovechando pues para que toda la gente que trabaja tanto en el aspecto de seguridad y el aspecto administrativo del INPE estén debidamente preparados para poder apoyar a los internos en algún caso de emergencia. Bien y nos vamos a la pausa comercial y cuando regresemos, agárrense, tenemos completito las entrevistas, la entrevista al alcalde Hugo Sosa García quien pues hizo el lanzamiento del 35º aniversario de la provincia de Padre Abad, donde lo hizo en el velo de la novia. Se lo contamos luego. Entérate de las últimas noticias de la Amazonía peruana local, regional, nacional e internacional, además radio y TV online. Conéctate, infórmate e interactúa con Gaceto Cayalina. Más noticias. Quiero dar un saludo a esta plataforma de Gaceto Cayalina que hoy está saliendo en la televisión y es un orgullo que este esta Gaceto Cayalina esté creciendo cada día y que representa la región Ucayal. El internet es un medio donde la social media marketing se distribuye en toda su extensión y la herramienta principal es un video de alta definición y fotografía en buena calidad. Esto ayuda a que su empresa, institución o negocio se muestre al mundo. Ofrecemos videos institucionales, comerciales, documentales. Producimos y editamos todo el material añadiendole en POTS producción toda información que requiera la edición, colocución profesional y música digitalizada. Agregamos logos, subtítulos, banners y eslogans. Fotografías y diseños gráficos. Le brindamos fotografía en alta calidad, retoques fotográficos. Lo esperamos a usted que es una persona de éxito y nos convertiremos en su aliado estratégico. Somos profesionales en difundir su imagen al mundo. Somos creatividad virtual. El Perú, como nunca lo habías visto. Más allá que Machu Picchu y su economía. El Perú maravilloso. Programa turístico en Gaceto Cayalina. Seguimos en el programa TV Amazonía Noticias. Estamos con los desayunos de Gaceta Ucayalina. Y no se olviden que ya ahora no solo nos pueden ver en el Facebook. También nos pueden ver a través de Gaceto Cayalina Televisión. Ya estamos, hace unos días hemos inaugurado nuestra nueva plataforma y estamos ya dentro de nuestra página web saliendo con un streaming. Así es para TV y pues ahí nos pueden ver todas las programaciones. Hay programas de noticias, programas de turismo, también programas musicales y otros más. Así que no se lo cuento más. Digiten www.gacetucayalina.com ingrese y usted va a ver una gama de información para todos ustedes. Bien, continuamos con las informaciones. El alcalde Hugo Sosa García, el alcalde provincial de Padre Abad, el día de ayer realizó el lanzamiento del treinta y cincoavo aniversario de la provincia de Padre Abad. El acto se registró en el lugar turístico del velo de la novia. Y ahí estuvimos para hacerle la entrevista y además también contarles qué es lo que pasó en ese lanzamiento. Veamos las imágenes. hombres y mujeres que representan a ese espíritu gritando de los pueblos de la masculinidad del Perú. La expresión música de las mujeres. Toda la maquia de nuestra selva, expresada a través de su misticismo. muchísimas gracias, de verdad, y gracias a esta gran acogida en coordinación con el subgerente territorial de haber hecho este lanzamiento aquí en este velo de la novia. Para de esa manera promover nuestro turismo, nuestra riqueza que tenemos aquí en nuestra provincia de Padre Abad y orgulloso de ser pues su callalino aquí en nuestro Perú. Gracias a todos, de verdad, de estar hoy presentes y de promover este, esta linda catarata que tenemos. Hoy hacemos este lanzamiento de este programa oficial a todas las candidatas que también hoy están en este certamen de belleza a señorita Guaitía dos mil diecisiete. Les deseo de lo mejor y suerte el día de las elecciones a todos. De verdad, muy orgullosos a todos el consejo municipal funcionarios de este aniversario que cumple nuestra provincia de Parabat, que no es el aniversario de la municipalidad, que es el aniversario de la provincia, de todos nosotros. Muchísimas gracias y darles la bienvenida a este gran lanzamiento de nuestra querida provincia de Parabat. Muchísimas gracias. Este, este treinta cinco años de cumplir la provincia es un orgullo, una lucha muy grande y el sufrimiento que tuvieron nuestros antepasados, nuestros adultos mayores, nuestros ex dirigentes, presidentes, agentes, tenientes que lucharon por esta causa de ser un centro poblado, un distrito, hoy en día provincia, a pesar del terrorismo y todo esto, pero había gente que quería a este pueblo, que quería a esta ciudad de Guaitía, donde que pasaron primero las comunidades indígenas dirigentes por esta, por este valle que es el Boquerón y sentir pues, y de ahí sale el nombre de Aguaitía, ¿no? Y esto quedó registrado hasta el día de hoy como ciudad de Aguaitía y es un orgullo por eso de hacer el lanzamiento aquí en una de las zonas turísticas representativas de la región Ucayali. Significa mucho de agradecerles a ustedes por la invitación de estar aquí ustedes presentes, de que nos ayuden como provincia, como región Ucayali, de difundir la riqueza que tenemos y agradezco también de venir de la ciudad de Lima de TV Nacional para que vea y lleve pues estas costumbres que se tienen regionales, estas costumbres de nuestras comunidades indígenas y estas zonas turísticas y la riqueza que uno tiene aquí en la provincia de Parabatía. Señor alcalde, para Gaceto Ucayalina, invite usted al público, tanto interno como externo, para que participe de este aniversario. Bueno, ante todo, realmente invitados, toda la región Ucayali, todos nuestros amigos de Pucalpas, todas esas familias que vengan a desestresarse acá pues, en esta hermosa, cataratas, en estos bellos cerros donde de llenarnos de energías positivas, de energías de grande, de pensar pues, de estar más unidos como Ucayalinos y irse fresco a veces de la zona tan calurosa y estar acá más fresco, invitarles a todos ellos, a todos también de diferentes regiones de toda la cadena cibernética, que vengan a visitar nuestra ciudad de Aguaitía, que hoy en día la seguridad, está asegurado, está la marina de guerra, la policía, serenazgo, y también estamos poniendo las cámaras de seguridad, vigilancia, en toda la ciudad de Aguaitía, y darles las bienvenidas y que vengan a conocer pues, nuestra riqueza que tenemos en el turismo. Ya desde hoy día empieza el aniversario, hasta el primero, tenemos, va a haber el rally de autos, va a haber el cross también de motos, de motocross, de motocross, y muchos eventos. Bien, ¿qué les pareció la nota? La nota, importantísima, ¿no? El lanzamiento que se hizo, se hizo en un lugar importantísimo, el lugar emblemático turístico de la provincia de Padre Abad. El velo de la novia es el ícono turístico de la región Ucayane. Así es. Bien, seguimos con las informaciones, el alcalde de la municipalidad de Coronel Portillo construirá rompemuelles en las calles principales, donde se encuentran instaladas, pues, obviamente, las instituciones educativas, ¿no? Esto para ayudar, obviamente, para los chicos, pues, para, para cruzar las calles, porque a veces los motocarristas vienen, pues, rápido y pueden, este, pues, este, ocurrir accidentes. Y para ello, está coordinando el alcalde Antonio Marino Panduro, está coordinando con padres de familia y docentes de estas instituciones. Así que, veamos la nota sobre ello. Con el objetivo de proteger la vida de los estudiantes y vecinos de las calles con mayor transitabilidad, la municipalidad de Coronel Portillo, atendiendo la solicitud de los padres de familia, supervisó la construcción de rompemuelles para brindar seguridad en los centros educativos. La subgerencia de tránsito y transportes, cumpliendo con las disposiciones de nuestro alcalde, Antonio Marino, en coordinación con los docentes y padres de familia de la institución educativa Jorge Chávez, se construyó dos rompemuelles con las especificaciones técnicas para reducir la velocidad de los vehículos que circulan por el Girón y Quitos, donde no se respetaba las señales de tránsito, poniendo en riesgo la vida de los estudiantes. La directora de dicho colegio, profesora Dora Pérez Ríos, señaló que la construcción de los rompemuelles ha sido una preocupación por varios años y que gracias al apoyo de la comuna provincial, se hace realidad. Un pedido que lo veníamos haciendo ya de muchos años atrás, y gracias a Dios se está haciendo realidad ya del rompemuelles, para evitar tantos accidentes que corren el riesgo de nuestros alumnos. El subgerente de tránsito y transportes, Agner Gordón, indicó que las labores de construcción de la obra está a cargo de la institución educativa. La municipalidad brinda la asistencia técnica y la señalización respectiva. Y nosotros tomamos todas las precauciones del caso para iniciar estos trabajos. Recomendamos a los constructores, nosotros estamos aquí para verificar la mezcla, para verificar las distancias de la construcción de estos rompemuelles. Entonces, nosotros, de acuerdo al reglamento nacional de señalizaciones, ha variado en su dimensión, de tal manera que antes era un metro, ahora tiene dos metros en las zonas urbanas y diez centímetros en la parte más alta. En dicho lugar se colocaron tranqueras y vigilancia hasta que los trabajos culminen, en vista que otros lugares los transportistas reabrieron el tránsito sin el permiso municipal. lamentablemente al transportista le falta la cultura, digamos, del, como se puede decir, este de la, del tránsito, entonces no respeta a nadie, parece que estoy en la carretera. Entonces con esta medida, con este rompemuelle, están haciendo una maravilla. sin embargo, la comuna continuará coordinando con los centros educativos para la construcción de rompemuelles, con el objetivo de reducir los accidentes de tránsito, ante la imprudencia que generan los conductores, que al parecer desconocen las reglas fundamentales de tránsito en nuestra ciudad. Bien, nos vamos nuevamente a la pausa comercial, vamos a volver, ¿con quién? Con la visitante ilustre que llegó a Padre Abad, justo en el lanzamiento del treinta y cincoavo aniversario de la provincia de Padre Abad, ¿no? A ver, en un ratito se lo vamos a contar, ¿no? Ahí ella fue fue declarada visitante ilustre por el alcalde de la provincia de Padre Abad, Hugo Sosa. Se lo contamos luego. Regresamos. Entérate de las últimas noticias de la Amazonía peruana. Local, regional, nacional e internacional. Además, radio y TV online. Conéctate, infórmate e interactúa con Gaceto Cayalina. Más noticias. El internet es un medio donde la social media marketing se distribuye en toda su extensión. Y la herramienta principal es un video de alta definición y fotografía en buena calidad. Esto ayuda a que su empresa, institución o negocio se muestre al mundo. Ofrecemos videos institucionales, comerciales, documentales. Producimos y editamos todo el material, añadiendole en pods producción, toda información que requiera la edición, colocución profesional y música digitalizada. Agregamos logos, subtítulos, banners y eslogans, fotografías y diseños gráficos. Le brindamos fotografía en alta calidad, retoques fotográficos. Lo esperamos a usted, que es una persona de éxito y nos convertiremos en su aliado estratégico. Somos profesionales en difundir su imagen al mundo. Somos creatividad virtual. El Perú, como nunca lo habías visto. Más allá que Machu Picchu y su economía. El Perú maravilloso. Programa turístico en Gaceto Cayalina. Quiero dar un saludo a esta plataforma de Gaceto Cayalina, que hoy está saliendo en la televisión. Y es un orgullo que esta Gaceto Cayalina esté creciendo cada día y que representa la región Ucayal. Bien, seguimos con las informaciones en TV Amazonía Noticias en los desayunos de Gaceta Ucayalina. Bien, quiero contarles a todos ustedes que Gaceto Cayalina tiene ahora una nueva plataforma, la plataforma de video, Gaceto Cayalina Televisión. Es por eso que nos están viendo ahora. Estamos en el programa TV Amazonía, un programa noticioso que se produce en Gaceto Cayalina y además también se difunde a través del streaming TV que tenemos dentro de la página www.gacetucayalina.com y ahí usted podrá encontrar toda la gama de informaciones en nuestro portal. Gaceto Cayalina, ¿qué cosa es? Es web, radio y televisión digital. Así que solamente tienen que ingresar www.gacetucayalina.com y usted conocerá toda la información ahí. Bien, ahora sí, la conocida periodista y conductora del programa Costumbres del canal Perú TV, esto de la ciudad de Lima, el canal nacional, el canal del gobierno, pues estuvo presente en el lanzamiento del 35º aniversario de la provincia de Padre Abad. El alcalde Hugo Sosa, pues lo declaró visitante ilustre con una resolución de alcaldía. Fíjese, ¿no? ¿Por qué lo ha declarado así? Lo ha declarado así porque ella, pues difunde el turismo, no solamente de una región, sino de todas las regiones del Perú. Y esta vez, Sonalí Tuesta Altamirano, está en en la provincia de Padre Abad, está en Aguaitía. Ella nos contaba que está grabando un programa con en una comunidad llamada Yamino. Ahí está con los cacataibos, así que seguramente en algunas semanas más estaremos viendo este programa a través del canal peruano Perú TV, ¿no? O TV Perú. Y pues nosotros lo encontramos ahí, estuvimos ahí en en la celebración de este aniversario, del lanzamiento del aniversario, y tuvimos la oportunidad de conversar con ella. Veamos las imágenes con Sonalí Tuesta, Altamirano. Están Altamirano, digan las palmas, están visitando a los pueblos, y en un profundo, aquí está, aquí está, aquí está. Bueno, soy muy contenta de estar después de muchísimos años por aquí. Felicito este momento que estemos aquí en un recurso turístico tan importante, quizá el más importante de la región, el pelo de la novia, y estemos hablando de aniversario, y de festejo, y de tradición, y de revaloración, ¿no? Así que por ese gusto de estar juntos, y de celebrar estos 35 años de la provincia de Padre Abad, pues un saludo a todos. No se decreta declarar visitante ilustre a la señora Sonalí Tuesta, Altamirano, periodista, conductora del programa Costumbres, por su grata visita a esta calurosa y hospitalaria y acogedora provincia de Padre Abad. Acto de entrega del decreto de alcaldía. Bueno, siempre, muy bien, tengo en realidad el privilegio de que la gente esté muy contenta de que uno venga a visitarlos y tenga ganas de contarnos sus historias, y estamos aquí, muy felices de comenzar ya aquí en Aguaitía, y de irnos ya dentro de unos instantes a Ayamino a comenzar nuestra historia ahí con los catataigos, ¿no? Bueno, ¿qué te parece la hermosísima catarata que tenemos aquí en ver a la novia? Bueno, es impresionante siempre, ¿no? Es uno de los recursos más importantes de la región y siempre es emocionante conocerlo, reconocerlo, ¿no? Yo lo conozco hace mucho tiempo, pero siempre verlo y tener la oportunidad ahora de poder sacarlo dentro de mi programa, pues es especial, ¿no? ¿Qué te parece la invitación que te ha hecho el alcalde para venir acá, el lanzamiento de su aniversario? Sí, además me pareció muy interesante que se aprovecha el espacio, que no solamente es la catarata, sino hay todo un entorno que se ha hecho alrededor de ella, y que se aprovecha el espacio para eventos como este, ¿no? Que le dan otro tono, que lo refrescan, y realmente que hace pues que te conectes tu paisaje con lo que estás promoviendo como es el aniversario, por ejemplo. Bien, qué pena por ustedes, se nos fue el tiempo, rapidísimo, se va la hora en televisión, y nosotros estamos aquí, en Gaceta Ucayalina, la nueva plataforma digital, ¿no? www.gacetucayalina.com, usted puede ingresar a nuestro portal de noticias de la Amazonía Peruana, y puede vernos en, en este caso, las noticias en TV Amazonía Noticias, un programa de noticias producido por Gacetucayalina. Además, también tenemos programas turísticos, programas musicales, y otros más. Así que, no se olviden, ingresen, www.gacetucayalina.com. Bien, nos vamos, nos vamos hasta el día de mañana, como siempre, a partir de las siete en punto de la mañana. Mañana, ojo, mañana vamos a tener más entrevistas de algunas autoridades que, eh, lo hemos hecho en Padre Abad, así que no se lo pierdan. Mañana a las siete en punto de la mañana, con todos ustedes, con TV Amazonía Noticias. Nos despedimos agradeciendo, como siempre, a Dios por permitirnos estar con todos ustedes. Muchas gracias, hasta la próxima.